Muy bien, estamos con Juan Carlos Alcalá, el es el profesor de Serenago. Juan Carlos, bueno, básicamente para hacer una aclaración con respecto a los hechos ocurridos el último fin de semana, el día domingo exactamente, donde una persona pues fue herida de bala. Bueno, en este caso, por un error, se pronunció el nombre de un local que no era el correcto, ¿no? Y justamente tú vas a hacer esta aclaración. Sí, se aclara que no fue en el estilo Osvar, como se dijo inicialmente. Había una confusión en los nombres a la hora de darnos los datos, ¿ya? Fue en otro local contiguo al costado, fue en el Jarama Val, como se pudo apreciar en el video. Se hace la aclaración, ¿ya? Se hace la aclaración para no afectar el nombre de este local comercial, ¿ya? A solicitud y también nosotros viendo, ¿no? Viendo la equivocación que se ha hecho en esta versión de los nombres, ¿ya? Para aclaración de todo hecho que sucedió ese día, lamentable, ¿no? La balacera que hubo y este señor que terminó herido, ¿no? Claro, es así, hay que acotar es que, bueno, lamentablemente pues se vienen suscitando estos hechos ya culminando el año, pues, ¿no? Estos actos delictivos que efectivamente a veces no se pueden, pues, este... digamos, no tienen aviso, ¿no? Es un momento... Claro, son emergencias que salen a último momento y se sabe que en todo este tiempo todas las personas salen a divertirse, a pasar lo mejor en fiestas, a hacer sus compras, a libar licor, a tratar de pasarla bien, ¿no? Entonces vamos a estar atentos y se hace la aclaración de todo, para no afectar la imagen de cada local. Una vez más, entonces, donde se produjo exactamente el hecho fue en el Jarama Val. En el Jarama Val fue, no fue en el Estilos Bar, como se dijo inicialmente, fue en el local que tú has mencionado, ya que ves, fue contiguo, una aclaración.